¿Qué pasó? En cuanto veas la noticia de que Luis Alberto fue detenido, por favor, sube la foto de Constanza y él abrazados. Es muy importante que sepan la relación que tenían. Uriel, las acciones están bajando estupitosamente. Está claro que lo que sucede con Luis Alberto está afectando su valor. ¿Qué hacemos? No sé, Santiago, no sé. También lloran, también gritan, también luchan por su vida, también guardan en el corazón herida.